¡Hola! Lo vamos a sortear ahora Sé que muchas personas tienen ganas de saber quién ganó Así que les deseo suerte a todos Vamos a ir a Winners Yo cuando le dé a Draw Supuestamente me dice el ganador El único ganador Quiero avisar que si no llega a andar Porque no conozco bien la página Que si no me llega a decir un ganador esto Y me dice cualquier otra cosa Tengo otra página que voy Pongo el link de este tweet Y me dice un ganador Así que no se preocupen gente Vamos a ver el ganador Y a ver quién gana la copia de Raz Gente Ahí está 0% 100 Y el ganador es César Alonso Gastelum Miranda Ok gente Es de México Así que mirá Action Suscribite a mi canal secundario Para O sea que el que ganó Solamente se suscribió A mi canal secundario What? No, no sé No sé bien qué hizo Pero bueno Tuvo mucha suerte Si solo hizo eso Que tuvo muy pocos puntos Aunque es medio Eso no lo puedo creer Porque si tiene Para suscribirse a mi canal secundario Ya está suscrito a mi canal principal Así que no Creo que no es así Eso Es capaz que es lo primero que hizo O algo No sé Pero bueno Suerte a él Voy a guardarme el hotmail Le voy a enviar un Un email Ok? Y le voy a avisar que ganó Igual él capaz que va a estar viendo este video Así que bueno Quiero avisar Que estamos a 24 Si él Si llega a 26 Ok? Dentro de dos días Llega Y él no me habló de nada No me pidió la copia Ni nada La voy a tener que sortear de nuevo Con los que retuitearon El tweet En Twitter Ok? Así que si vos Estás participando Y no hiciste Como es El que te dé más puntos Para O sea No le diste retweet Al tweet Te recomiendo Que lo hagas Porque si él no contesta Vas a tener otra posibilidad De ganarlo Solamente con eso Dándole retweet Así que te recomiendo Que lo hagas Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este sorteo No se preocupen Los que no ganaron Que seguramente Van a venir más Así que Nos vemos gente Bye Y César Te hablo a Hotmail Y César